¡Tírala! ¡Se fue! ¡Ok! ¡Ay, señores! No podía faltar en nuestro show Tecachi. Ya les cuento por qué. Porque el Ministerio Público está pidiendo un año de prisión preventiva contra Tecachi y en su argumentación hace señalamientos muy graves de supuesta violencia contra Yailin y quiero que escuchen lo que presuntamente dice el expediente. Voy a abrir comillas para que ustedes en casita presten mucha atención. Tecachi la golpeaba con los efectos de la droga. Él utiliza pastillas ligadas con alcohol y no dormía y se ponía como zombi. Así lo señala el portal de Último Minuto. Bueno, y también según el diario Prensa Libre, el ministerio lo está acusando de haber perseguido, hostigado y hasta de haberle lavado el cerebro a Yailin durante siete meses porque llevan de relación, ¿no? Por lo que ella estaría en riesgo de feminicidio y la audiencia fue pospuesta para el próximo jueves 25. O sea, este jueves de esta semana. Y lo más contradictorio es que aparentemente Yailin lo va a defender mientras que su propia mamá, Wanda Díaz, es la acusadora. Ahora también la hermana de ella, Mami Kim, se metió a decirle a su madre que está armando este lío porque Yailin no la quiere mantener. ¡Ay, qué fuerte está todo! Ustedes en casa juzgarán sobre todo esto. Nosotros por lo pronto les decimos adiós. Y la mesa caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!